A todo el mundo le gusta relajarse en un spa o balneario, entre piscinas de agua caliente y chorros relajantes. Los romanos fueron los más grandes impulsores de estos centros de esparcimiento y descanso y es, en un lugar cuya historia está muy ligada a los romanos, donde podemos encontrar un mundo de espacios de bienestar. Un centro de ejercicio, salud, ocio y relax, donde mejorar tu bienestar y el de los tuyos. Dejad que os enseñe el centro termolúdico cascante. Gracias por ver el video. El termoludismo es la utilización de las propiedades y los beneficios del agua termal para descansar, recuperar la vitalidad y el bienestar. El agua a distintas temperaturas procura una verdadera gimnasia tonificante para el cuerpo y las aguas termales ayudan al reequilibrio psíquico. En el año 2006 se inauguró este centro termolúdico, que además de contar con duchas, piscinas, saunas, área de reposo y otros elementos para la puesta a punto del cuerpo y mente, dispone también de espacios destinados a la preparación y mantenimiento físicos, tratamientos corporales, fisioterapia, nutrición, bar, restaurante y área de servicio para autocaravanas, entre otros. La sala fitness dispone de máquinas y aparatos de musculación y cardiovascular. Está dirigido a mayores de 16 años. Existe la posibilidad de contar con un entrenador personal a disposición del usuario, donde no sólo se tiene en cuenta el entrenamiento de fuerza con fines de rendimiento deportivo o estético, sino que se tiene muy en cuenta el carácter higiénico y de profilaxis que el entrenamiento de fuerza, resistencia muscular, resistencia cardiorrespiratoria y flexibilidad tienen sobre la salud. Preserva la integridad del participante, evitando técnicas de ejecución incorrectas, ejercicios o actividades contraindicadas y usos inadecuadas y usos inadecuados del equipamiento e instalaciones. En la sala de spinning podemos practicar el ejercicio aeróbico pedaleando, bien en una sesión virtual o guiados por un monitor especializado, basándose en cambios cíclicos de intensidad y velocidad del pedaleo. El objetivo es trabajar a fondo la fuerza y la resistencia corporal, haciéndolo un ejercicio muy completo, ideal para adelgazar y tonificar el cuerpo de forma general. El spinning es un fantástico ejercicio antiestrés. Después del ejercicio, el cuerpo queda oxigenado y relajado. El resultado es un mayor equilibrio cuerpo-mente. También lucha contra la celulitis y piel de naranja, aumenta la autoestima y fortalece el sistema cardiovascular. El centro también dispone de otros servicios como masajes, tratamientos faciales, tratamientos de pies y manos, fisioterapia, valoración nutricional, atención psicológica y biblioteca, donde se ofrece un programa de talleres manuales, actividades recreativas, juegos y bibliopiscina, dirigido por monitores especializados, en el que los niños y niñas de entre 3 y 8 años aprenderán jugando a compartir, colaborar y respetar a sus compañeros, así como se les anima a que practiquen la lectura. Accediendo al espacio termolúdico, podemos encontrar duchas ciclónicas, baño turco, sauna, sala de relax, terraza solarium y un vaso deportivo de 3 calles y 20 metros de longitud para la práctica de actividades acuáticas. Pero sin duda es la laguna interior de hidroterapia lo que más llama la atención del centro. Con el agua a una temperatura comprendida entre 32 y 34 grados centígrados y con más de 50 elementos acuáticos, esta laguna nos ofrece la posibilidad de descansar, relajarse, la musculatura general y disminuir la rigidez articular, buscando una sensación de reposo y bienestar. Dos tazas jacuzzi de hidromasaje sobrelevadas con un dispositivo de inyección de chorros de agua de burbujas que producen un masaje homogéneo. Cuatro camas de burbujas de diseño ergonómico y de cuya superficie nacen cientos de burbujas produciendo un suave y continuo masaje relajante desde las pantorrillas hasta la nuca. Chorros subacuáticos y aéreos distribuidos a lo largo de toda la laguna de hidroterapia y concebidos para actuar sobre las plantas de los pies, pantorrillas, muslos, caderas, glúteos, lumbares, dorsales y cervicales. Río de corriente circular provocada que permite andar contra corriente y conseguir unos beneficios musculares, articulares y vasculares de piernas y espalda. Por toda la laguna hay repartidos distintos carteles informativos indicándonos las propiedades de cada chorro y el modo o manera de utilizarlos. ¡Suscríbete al canal! En el recinto exterior podemos encontrar las piscinas, zona de césped, pistas de pádel, pistas de atletismo y polideportivas, además de terraza, bar y restaurante. Con un perímetro irregular de 600 metros cuadrados de lámina de agua y con posibilidad de calentar el agua, el vaso recreativo es el lugar de diversión de grandes y pequeños. Los más de 9.000 metros cuadrados de zona de césped equipada con sombrillas nos invita al descanso total de mente y cuerpo, el sitio perfecto donde tumbarse al sol y encontrarse con familia y amigos. ¡Suscríbete al canal! Este es el Centro Termolúdico Cascante, un mundo de espacios de bienestar en la Ribera Navarra, un lugar que nos invita a la desconexión y nos atrapa en un ambiente de disfrute, descanso y relax. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!